Ya le damos la bienvenida a nuestra próxima invitada, ella es Erika Lanzini, licenciada en Relaciones Internacionales y doctora en Ciencias Políticas. Erika, bienvenida a Informadísimas Andrés. Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy bien por aquí. Gracias por atentarnos. Bueno, Erika siempre consultada aquí en el Multimedio cuando estamos en este periodo preelectoral, pero bueno, hay mucha gente que se engancha, hay muchos que son nuevos electores, hay gente que no está al tanto absolutamente de nada. Sí, hay gente que se olvida que tenemos elecciones. Claro, así que nos pareció importante un poquito, Erika, bueno, recordar y si querés, dejamos abierto para que vos empieces a desandar este camino por decir, bueno, ¿qué es lo que votamos en principio el 12 de septiembre? Bueno, estas son de las tradicionalmente conocidas como elecciones de medio término, es decir que no hay elección de cargos ejecutivos, no estaremos eligiendo intendente, gobernador, gobernadora, presidente, presidenta, simplemente vamos a hacer una renovación de, por mitades o por tercios, según las cámaras, de cargos legislativos. En nuestro caso, aquí en Tandil, por pertenecer a la quinta sección electoral, vamos a elegir, en principio, diputados por la provincia de Buenos Aires, diputados nacionales, donde allí también va a haber en las listas de candidatos representantes de Tandil, también vamos a estar eligiendo en la quinta sección senadores provinciales y luego a nivel local la renovación por mitades de consejo deliberante, concejales, concejalas y consejeros y consejeras escolares. Las típicas elecciones de medio término que generalmente son las que generan menos interés en la ciudadanía, hay como más apatía. Sí, pero también, Erika, decíamos, es importante porque después es muy común decir, bueno, tal cosa, ¿por qué no nuestros representantes no hacen esto, no hacen lo otro? Bueno, es el momento de estar atentos, de saber a quién uno va a elegir, conocer los candidatos, y es importante lo que vos nos contás, ¿qué es lo que se vota? Hay mucha gente que no sabe qué es lo que vamos a elegir y lo explicaste bien, bien clarito. Totalmente, y te digo más, lo que hemos visto en los últimos años es un fortalecimiento de los espacios de debate. Vieron que, por lo menos, mis primeras experiencias electorales estábamos esperando la elección de los cargos ejecutivos y casi que nos costaba reconocer qué se elegía cuando se elegían legisladores, ¿no? Diputados, senadores. Los últimos años, y por suerte y para el bien de la democracia, se ha generado una mayor visibilización de lo que pasa, ya sea en el Consejo Deliberante, como en el Congreso Provincial, como en el Congreso Nacional, ¿no? Tanto en la Cámara de Senadores como de diputados y diputadas. Y la verdad que eso es súper importante para el fortalecimiento democrático porque allí es donde se definen las normas que nos van a organizar para vivir socialmente. El Ejecutivo tiene la responsabilidad de ejecutar normas que, en general, vienen dispuestas desde los legislativos, ¿no? Claro. Primero, los legislativos funcionan como organismo de control y tienen esa responsabilidad de controlar el buen desempeño de los funcionarios públicos en todos los cargos de los niveles ejecutivos, no solo quienes lo encabezan, también los funcionarios que cumplen funciones, valga la redundancia, en secretarías, en ministerios. Bueno, esa responsabilidad le compete a los legislativos. Pero además, los legislativos son quienes tienen la posibilidad y son nuestro espacio para proponer medidas, para proponer legislación que después regula nuestro funcionamiento como sociedad. Así que, a mi entender, es una elección de suma importancia que, en general, no ha sido valorizada por nuestra historia de presidencialismo fuerte, pero que, nada, por esto, por cuestiones a veces azarosas y a veces de discusiones puntuales, como han sido algunas medidas que le han dado al Congreso mayor visibilidad y eso es un punto a destacar en estos tiempos que no es fácil que la gente se involucre porque hay muchas medidas que resolver respecto de la pandemia. Sí. Erika, lo que nos compete aquí a los tanderenses, nosotros en la última elección ya pudimos votar a través de circuitos electorales. ¿Puede haber alguna modificación durante lo que serán las legislativas 2021, teniendo en cuenta que la pandemia ha afectado un poco lo que es la dinámica? En principio, los circuitos se van a mantener, eso ya está asumido, digamos, que también se va a organizar electoralmente a través de los circuitos electorales. Lo que sí va a suceder este año y que es la propuesta que viene sugiriendo la Cámara Nacional Electoral a partir de su última resolución es que va a haber menos cantidad de mesas por establecimiento. Entonces, si bien la Junta Electoral de la provincia todavía no lanzó su dictamen o su resolución, tenemos como esa resolución de la Cámara Nacional Electoral que nos da a entender que ese va a ser el esquema de funcionamiento, por ahí puede haber alguna variación en los próximos días, pero va a haber menos mesas por establecimiento. Ahora, Erika, o sea que se van a agregar establecimientos. Claro, pero te consulto, si en la última, bueno, pudimos votar por cercanía, algo que Tandil incorporó y que no tiene muchas ciudades. ¿Cómo quedaría en este contexto eso? Bueno, lo que habría es que, digo, hay que ver la disponibilidad de establecimientos educativos y la posibilidad de que en el caso que no haya establecimientos educativos haya establecimientos de organizaciones como, por ejemplo, clubes, que estén en la zona geográfica que corresponde a cada circuito electoral para garantizar esta idea de cercanía o de proximidad que vos señalabas, Cecilia. Sabemos además que en la elección anterior que se implementaron los circuitos hubo algunas dificultades con algunos, puntualmente algunos domicilios que quedaron localizados erróneamente en un circuito electoral que no era próximo. Entendemos que todo eso se va a estar resolviendo en esta nueva elección con la publicación de estos nuevos lugares de votación. ¿Se llega porque estamos a nada? Falta muy poquito para el 12 de septiembre, un mes. ¿Se llega a poder reorganizar y cambiar todo el padrón, los lugares de votación? Deberíamos estar llegando porque eso va a garantizar que podamos cumplir con nuestro deber y nuestro derecho ciudadano y al mismo tiempo que nos estemos cuidando. Porque, digamos, esta idea de ampliar la cantidad de establecimientos que tiene que ver con reducir la asistencia de gente que va a cada establecimiento es estrictamente vinculado a la pandemia. Ahora, el 13 de agosto se van a estar publicando los padrones definitivos. Todavía no van a estar los lugares de votación. El 28 de agosto se van a estar publicando lugares y mesas de votación. Y ahí sí, como sugerencia a la ciudadanía, que pueda consultarlo con anterioridad porque seguro que va a haber cambios. Porque al tener que dividir la cantidad de mesas de establecimientos va a ser necesario que se introduzcan cambios. De todas maneras, estimo, por la cantidad de electores que hubo en la elección anterior y la proyección de crecimiento del padrón, que hoy estará rondando los 112.000 electores, se trataría de unos 10 establecimientos más. Vieron que acá tenemos establecimientos donde siempre hubo pocas mesas, menos de 8. Si se puede garantizar cierto distanciamiento para que esas escuelas donde funcionaban 5 o 6 mesas puedan seguir funcionando con esa cantidad de mesas, lo que habría es que desdoblar aquellas mesas que estaban concentradas en gran cantidad en un solo establecimiento o en dos, como son las escuelas más grandes. Bien. Erika, recordemos quiénes pueden votar y quiénes están exceptuados, teniendo en cuenta que este último grupo hoy también, en el contexto de la pandemia, se suman, bueno, algunas personas. La elección obligatoria de 18 a 75 años, luego la elección optativa entre 16 y 18 años mayores de 75, ¿no? Bien. Eso no se modifica. Los antecedentes que hubo este año en elecciones que se dieron en provincias, a nivel provincial como Misiones o Jujuy, muestra una menor afluencia de electores y electoras que lo que fue en elecciones anteriores, ¿no? Estamos hablando de, en esas dos provincias, alrededor del 65% del padrón, que es muy bajo, pero que se explica en gran medida por el contexto de pandemia. Para los grupos de riesgo, y allí entran, sobre todo, las personas adultas, mayores de 60 años, contempladas como grupo de riesgo, y aquellas personas que tienen algún tipo de patología, enfermedad que la ubica en ese grupo, se está previendo que haya horarios especiales, que irían entre las 10.30 y las 12.30, donde el resto de la ciudadanía no es que si va a ese horario no va a poder votar, pero van a tener prioridad de ingreso al establecimiento quienes estén ubicados en ese grupo. La realidad es que como sociedad nos hemos venido cuidando, y digo, entre nosotros todo lo que hemos podido, hemos logrado sortear este año y medio de pandemia, a partir, sobre todo, de los cuidados que hemos tenido cada uno y cada una con respecto a nuestros prójimos. Me parece que va a ser muy importante aquí. Sí, seguir cuidándonos. Erika, ¿qué va a pasar con el voto extranjero? Se van a generar las mesas de votación. Y los que están afuera, que bueno, esperemos que puedan volver, pero bueno, hay muchos que están afuera, algunos que han quedado varados, otros que viven en el exterior momentáneamente. Quienes viven en el exterior han tenido siempre la posibilidad de emitir su sufragio a partir de consulados o embajadas. Hay que ver la situación de aquí al momento de las elecciones para quienes están impedidos de regresar al país. Es una situación completamente diferente. Estimo, y no lo puedo asegurar, que se van a establecer medidas para que eso suceda, ¿no? Bien. Pensemos que estamos en un contexto de, digo, además de acelerarse los procesos de vacunación, sabemos que en estos días están llegando muchas segundas dosis, que va a haber al momento de la elección un amplio porcentaje de la población con las dos dosis, y eso es un aliciente en términos de, bueno, una población más segura en términos sanitarios. Creo que ahí hay un gran esfuerzo del Gobierno Nacional por garantizar que la mayor cantidad de la población tenga su vacuna antes de las elecciones, pero también es cierto que están todos estos grupos poblacionales que por diferentes razones han quedado en esta situación. Ya sea que están parados, ya sea que no han llegado a la vacuna, ¿no? Claro. Respecto a los exceptuados, mi pregunta apuntaba a esto, ¿qué pasa con aquellos que están contagiados, están atravesando lo que es COVID positivo, o son contactos estrechos? ¿Qué es lo que van a tener que hacer si no pueden llegar a la urna? El mecanismo, por lo menos hasta ahora, no se ha modificado. El mismo mecanismo de denuncia que existió históricamente a través de la página web de la Cámara Nacional Electoral, donde uno hace el descargo por el cual no pudo presentarse a votar, ¿no? Las razones de salud existieron siempre, personas que no pudieron acercarse a votar por razones de salud, y esta no sería una excepción, porque además estamos cumpliendo un aislamiento, ya sea por ser un caso positivo de COVID, o por un contacto estrecho, y la prioridad sanitaria, ¿no? Bien. Y además, quienes estamos en esa situación, tenemos la certificación del sistema de salud que nos posibilita hacer el descargo correspondiente. Érica... Lo mismo que quienes están a más de 500 kilómetros, perdón, hago esta aclaración, que siempre la hacemos, quienes están a más de 500 kilómetros de su lugar de votación, están exceptuados de la obligatoriedad de presentarse en el día de las elecciones. Érica, también, bueno, no hace mucho, ya se ha implementado el documento binario, si bien no son muchos los que lo han recibido, porque es de ahora nomás, ¿cómo van a figurar en los padrones? ¿Cómo está planteado? Es muy probable que, excepto que se trate de alguna acta que enmienda el padrón anterior, no veamos todavía reflejado el cambio, porque pensemos que los padrones provisorios cerraron en mayo, el periodo de reclamos, creo que cerró, no recuerdo si fue el 20 o 21 de mayo, pero por ahí, en esa fecha, alrededor de esa fecha, por lo tanto, es muy probable que las modificaciones posteriores no impacten todavía en el padrón electoral. Lo que habitualmente sucede cuando hay modificaciones que tienen que ver con errores en algún tipo de documentación, que tienen que ver con quien confecciona los padrones, suelen venir anexos, pero serían las únicas situaciones, que sucede muy poco en muy pocas mesas y con muy pocos electores o electoras. Así que es probable que no lo veamos reflejado en este padrón electoral. No habría inconveniente porque ahora los padrones están unificados, no hay diferenciación por género como era antes, así que no daría ningún inconveniente. Respecto al DNI, recordemos cuáles son los que están habilitados también para emitir el voto, y si a raíz también de la pandemia, cuando uno hoy puede tener en mi Argentina todos los datos, sí o sí hay que acercarse con el DNI físico. En principio sí, con el DNI, la última versión de DNI. La elección anterior hubo consulta con respecto a la posibilidad de votar con DNI electrónico y no estaban preparados los circuitos de recepción de voto para que eso sucediera. Entonces habría que ver si ahora en estas surge alguna novedad. Hasta el momento es DNI, formato plástico, o formato libreta, siempre la última versión, lo aclaramos. Y algunos datos que traí para agregar, si les parece que tienen que ver con esto de los cuidados, porque es algo que creo que nos preocupa a todas y seguramente a la audiencia, algunas sugerencias que está haciendo la Cámara Nacional Electoral, que a veces nos parecen que son sugerencias muy tontas que pueden ser vistas desde ese punto de vista, pero que hacen al cuidado. Por ejemplo, se sugiere concurrir con la pistera, que no es un dato menor, que vos vayas con tu lapicera y no tenga que haber intercambio de la pistera con la persona, con la presidenta o presidente de mesa, ya es una garantía. Obviamente, sanitizantes, en cada establecimiento se va a garantizar lo que se ha denominado facilitador sanitario, que es una persona que va a estar encargada de controlar las condiciones sanitarias, de garantizar que todas las personas que están en las mesas tengan sus barbijos, que haya alcohol, que haya la mayor condición de seguridad sanitaria posible, ¿no? La ventilación de los establecimientos, quienes hemos pasado mucho tiempo dentro de los establecimientos por distintas tareas que nos ha tocado, sabemos que se pone difícil sostener las 8, 10, 12 horas que tenemos que estar. Y la otra cosa es que a las 18, a diferencia de cómo ha sido históricamente, que se cierra la escuela y nadie puede entrar, como ahora la gente va a tener que esperar afuera, porque no se puede hacer la fila para la mesa dentro del establecimiento, a las 18 el delegado o delegada electoral de cada establecimiento va a entregar una especie de número de comprobante a quienes estén en la cola para que puedan votar, seguir respetando el ingreso posterior al cierre, ¿no? Claro, antes quedaban adentro y se cerraban las puertas, ahora eso ya no es posible. Eso no se puede hacer, digamos. Entonces, como todas estas medidas para garantizar los cuidados que nos merecemos. Exactamente. Erika, te agradecemos mucho este paso por la radio del canal del eco y si nos surgen dudas te estaremos molestando nuevamente. Así es. Por supuesto. Sí, esperemos tener más novedades más cerca de la fecha porque el contexto del pandemia también nos obliga a estar muy atentos a último momento. Exacto. Totalmente. Exactamente. Entonces, ya te comprometemos que más cerquita de la fecha te volveremos a llamar. Ahí está. Cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Gracias. Que tengas buena jornada. Erika Lanzini, licenciada en Relaciones Internacionales y doctora en Ciencias Políticas, pasó por Informadísimas, bueno, dando cuenta de cómo va a ser el acto eleccionario. Estamos hablando de estas elecciones de medio término. Alguien que nos preguntaba, bueno, ¿cuándo estoy aceptado de votar? Bueno, es opcional si tenés más de 75, de 18 a 75 es obligatorio, o si tenés entre 16 y 18 también es opcional. en el caso del áudio que se le interesa